Saludos mi gente en Rincón y estamos con los trucos y los juguetes de Puerto Rico con Don Ángel. Saludos Don Ángel, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Todo bien, me dice que usted tiene juegos y trucos aquí de Puerto Rico. Miren mi gente, miren esto, aquí hay juegos, trucos, enséñeme con ahí, ¿con qué empezamos? Con la flauta. Y usted hizo esto, o sea, todo esto que estamos viendo aquí, usted los desarrolló. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama la escalera de Jacob. Ya que es clara, en inglés. ¿Pero y cómo es eso? ¿Pero cómo da vuelta a eso? Miren eso mi gente. Ay Dios mío. Menky, ¿tú sabes hacer eso? Vamos a ver, ya podrá. Vamos a ver si Menky, esta es la escalera de Jacob. Hable alto, hable alto. Ahí está Menky con la escalera, vamos a ver. Sí, ponla de frente, para que él te vea. Ah, oh, oye, se fue fácil Menky. Miren eso mi gente. Wow, esta es la escalera de Jacob. Brutal, brutal. Ok, vamos a seguir por aquí, ya vimos el pito. Y esto aquí, de las canecas. La caneca. ¿Ves la caneca es? Ajá. ¿Cómo es el truco ahí? Esto ahí, mira. Que se ve un tornillo roscado ahí dentro. Ajá, míralo ahí, el tornillo roscado. Entonces, hay otra aquí que tiene cinco tornillos. Ajá. Cinco tornillos. Ajá. Hay que averiguar por la de esto, por la... Ok, ok, no es molestando. Y entonces, hay que hacer que esto quede como esta de aquí. Exacto, roscado así que... Ok, Menky, mete mano. Entonces, hay otro de cinco. Sí, pero... Lo que tengo es de muestra. Vamos a poner más fácil a ver, porque con cinco... Bueno, ahí vamos. El truco es el que ya tiene que meterle... El tornillo. Ajá, como este. Mira, como este que está aquí. Mira, como este que está aquí. Y el tornillo era de estos. Pero sacalo, sacalo completo y se lo mete. No, 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 lo puedo sacar. Mira, ya lo hice. ¡Oh! Se metió el tornillo. Menky, oye, Menky, va bien. Menky, va bien. Menky, va bien. Mira, 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 mira. No, la tuerca le tiene la tuerca. La tuerca. Y ahora, ¿cómo le da vuelta a la tuerca? Ah, ¿y usted lo hace? Pues mira, yo lo he metido así. Espera, mira, qué fácil. Ya lo hizo. Ok, y seguimos por aquí. ¿Este que es? trapecista el trapecista miren eso mi gente a ver el caldo cargualenda boricua y qué le dio con hacer todas estas cosas de cuánto tiempo precioso el muñequito está bien lindo como que sea el trapecista ok vamos a seguir por aquí con los y estos otros retos esto acá que esto aquí pero está fácil ok ok vamos a ver vamos a ver ok no lo saque usted yo quiero verlo usted sacándolo a ver ahí está tratando tiene que sacar la arcolla está difícil ok más o menos ahora lo hay usted ahí para ver sin enseñarnos sin enseñarnos para que éste está que éste no no pero de lejos de lejos no voy a ver no lo voy a ver no lo voy a ver de aquí no estoy cerca saque la arcolla a ver no lo hagas tappelo trata de sacarla como que salió de ahí espérate eso es ella no mira jajaja es como que sale porque te vió que salió ahí te enseñó 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 pero si lo acaba de meter eeaaah raya ven que sacó la arcolla muchas bendiciones de verdad que es un orgullo poder ver todas estas cosas estas tradiciones de puerto rico evidente que apoyar aquí el talento de puerto rico estos son manos de puerto rico haciendo juguetes y retos de puerto rico el tren por ahí viene chuchu el tren aproveche que se va el tren viene dale mecky soplata el tren mira aquí está mira donde está dale voy 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 mira lo hace tremendo miren el tren ahí miren el tren eso también lo hizo usted no es una eso es pintado no esto esto ah lo consiguió tremendo wow tremendo de verdad muchas muchas bendiciones muchas gracias por recibirnos darle un poquito de su tiempo ustedes una bendición un orgullo para puerto rico que siga moviendo las tradiciones de puerto rico que no muchos lo hacen y todo esto que está haciendo ojalá y Dios le dé mucha salud y siga que va a enseñar algo más el 3 por el 3 y Dios mío que nos va a enseñar algo más ay Dios mío bueno mi gente ya saben orgullo de puerto rico los jueguitos y los retos aquí quieren conseguir uno de estos retos estos jueguitos nos comunicamos con él ajá yo te he registrado con comento ajá usted está registrado en los juegos populares de puerto rico el penúltimo ángel y ahí ese número todavía lo pueden conseguir ese número ese número está vigente todavía sí ok mi gente o sea que si si alguien quiere conseguir uno de estos juegos ¿a dónde lo tiene que conseguir? ¿cuál es el número de usted? sí pero ¿cuál es el número? el número de usted 787-823-3855 823 38 varios puntos ok pues muchas muchas gracias por habernos recibido ¿sabes que está ahí? sí registrado ahí no son muchos los que hay ahí no muchas bendiciones muchas bendiciones yo le metería mano a esto pero está difícil yo me voy a llevar la canequita esta voy a seguir jugando en mi casa ahí ahorita la voy a llenar y la voy a vaciar y eso es un truco nuevo bueno mi gente compartan esta belleza seguimos aquí las cosas que se hacen artesanía en Puerto Rico wow ese es el libro mira las canicas las canicas aquí tengo una un truco mera sí sí perfecto ¿cuál es ese libro? para que la gente lo pueda buscar no no eso no ah ya no existe ok mi gente compartan esta belleza nos vemos quédese ahí que yo me voy a beberme esto un momento bueno mi gente compartan esta belleza ay Dios mío